Esta mañana nos honra dar un paso estratégico a través de la firma de este convenio. Esto nos permitirá fortalecer las relaciones culturales y deportivas entre la Federación Salvadoreña de Gimnasia y la Escuela Nacional de Danza principalmente, pero con todo el Ministerio de Cultura. De esta forma juntos somos más fuertes y creamos sinergia mostrando unión y el talento que como salvadoreños tenemos y del cual nos sentimos orgullosos. Estoy segura que saldremos adelante con los nuevos retos que nos hemos trazado.